El asesor del gobernador del estado, Rodolfo Elizondo Torres, afirmó que es facultad del doctor Aispuro Torres el decidir qué cambios concieren a su gabinete, en un análisis que dijo no le corresponde inmiscuirse. Es una función propia del gobernador y el gobernador tiene la autoridad para quitar o para poner a la persona que él crea que de alguna manera está actuando eficientemente y competitivamente o no. Es una decisión del gobernador que yo respeto y en lo que yo pueda asesorar estoy a sus órdenes todo el tiempo. O sea, no hay horario para que yo de alguna manera tenga conversaciones o charlas con el gobernador en términos de asesor. En este tema usted ha hecho algún análisis, cree también que ya es tiempo de cambios. Pues yo creo que en un año pueden darse algunos cambios seguramente, pero es una decisión como digo personal de él y pues yo la respeto. Es imposible que en un año un gobierno detone todo lo que tiene que detonar después del sexenio que vivimos anteriormente. Yo creo que hay que reconstruir, hay que terminar obras, hay que, en fin, hay una serie de cosas prioritarias que se tienen que hacer antes de empezar a manifestarse realmente como un gobierno que está trasladando Durango a una dimensión diferente a la que tiene hoy. No, no es cuestión de un día. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.